El matrimonio de Victoria Eugenia de Battenberg y Alfonso XIII. Victoria era rubia de ojos azules, dotada de una gran belleza y también frialdad. Asistió a un baile, lugar donde un joven, Alfonso XIII, la miró por primera vez y empezó a cortejarla. Parecía todo perfecto, pero no lo era. Para la que sería su suegra, la reina María Cristina, no la aprobaba. Después de un tiempo, finalmente se casaron, enamoradísimos ambos, el 31 de mayo de 1906 en Madrid. Pero sufrieron un atentado del que salieron ilesos, pero que les costó la vida a varias personas. Se teñió su día, en teoría más feliz, de sangre. Se cancelaron las celebraciones y de esta manera tan triste, dio comienzo su matrimonio. Victoria Eugenia dominaba además del inglés, que era su idioma, el francés.